Y miren lo que voy a mostrarles, confirmado la oficia de la señora Yavícoli, que se habían reconciliado Coti y Candi Tinelli. Sí, ahí están en el vuelo 11.32, esto es en Ezeiza, vuelo 11.32, que partió el 29 del 5 a España, a Madrid, exactamente. Juntos, segunda vuelta. ¿Te acuerdas que habían dicho que no volvíamos? Y están con el perrito también, ¿eh? ¿A qué vista tenés? Impresionante. Es la vida. El amor es más fácil. Porque me mandaron otra foto también, donde se lo veía que la tenía él cargado. Tenés razón. Pueden llegar arriba, ¿no? Sí, donde lo llevaba él cargado. El amor triunfacía. Ella se da cuenta iba a que le están sacando fotos, ¿no? Sí, mira, con cara de, me está sacando una foto. Igual se relajó ahí, se sentó en el piso, ni un drama. Y están en la nueva acción del aeropuerto, ¿no? Es muy linda. Me encanta. Es muy linda pareja, tuvieron mucho tiempo en puntos. Está bueno, ahora que ya va a estar en verdad. O sea, volvieron a apostar por el amor. Exacto. O sea, confirmadísimo. Imáforo. Inmás, en México.